Lamentablemente el tribunal entendió que el alegato de la fiscalía era válido, entendió que hay certeza de la responsabilidad que le cabía al sacerdote y lo más importante de todo, que vio la máxima pena para el delito cometido por la gravedad de lo que se trató en este debate. ¿Esto marca un precedente histórico en la provincia de Misiones? Yo no le puedo decir si marca precedentes o no. Lo importante acá hay que valorar la resolución del tribunal y desde la parte del Ministerio Público Fiscal he podido darle una respuesta a las víctimas, que es mi obligación. ¿La detención se hace efectiva a partir de qué momento? A partir de este momento que se terminó de dar la lectura. Dada la edad del condenado, hoy el tribunal dispone que la prisión sea domiciliaria, eso está previsto en el Código Penal, pero que una vez fijado el domicilio va a tener controles en relación a esa situación que ha dispuesto el tribunal.